Quintacula 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 Junya Rosa, ya mamayo, adundo yo, mebelando verana Era gimalich mabimotek, no mianeko Era gimalich mabimotek, no mianeko Era nogola wotha wotha, kama chikakia Era nogola wotha wotha, kama chikakia Ya mamayo, adundo yo, mebelando verana Rosa, mamayo, adundo yo, mebelando verana Kachawoto, imoradamba maya Kachakula Matuaka Moteo Kadori wotho gola ujimbedala, kochie kpacho Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, ya mamayo, adundo yo, mebelando verana Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Kachawoto, imoradamba maya Adumbe yo, bebel ando verana Ya piwa hero, na mama yo Adumbe yo, bebel ando verana Pepe, si leo pepe Pepe, si lao pepe Siguo, 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 siguo Bebe, si leo pepe Pepe, si leo pepe Siguo, 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 siguo Lomba pa Gído, salagro Eu vi que quiero O nalotar filosofil Pepe,水 Ugoja, ugoja, Ugonwa Supassi L Begin a un hombre ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Exto mala! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no jodían pues! ¡No te amo, weki! ¡No siempre hay que... ¡Apasar! ¡Alelo! ¡No! ¡No es papá! ¡Alelo en el pueblo! ¡No! ¡La la la la! ¡Maldito! ¡No es mi cariño, no te amo! Ya vimajero, pendojera, gancho, dongo Tabe mi cañero, si na Kikinwea, kikinuita o perana Tabe mi cañero, si na Ya vimamula, tabenda mulo, gafile, gafile Tabe mi cañero, si na Ya vimacoña, tabenda suño, si ergue Tabe mi cañero, si na Ya vimanyoda, tabenda mulo, gafile, gafile Tabe mi cañero, si na Inchaculana, ya vimam, puya, gafile, gini Tabe mi cañero, si na Inchaculana, ya vimam, puya, gafile, gafile Tabe mi cañero, si na Tabe mi cañero, si na Y santa ganando, tu yine mara o pera la Ya per mi cañero si na Obanda me pecho, ni muro en ti pecula en tu re Ya per mi cañero si na Pascali yo pecho, ya pima su pa'o punto nando Ya per mi cañero si na Ya pima cuña, ya penda cuño gato yere que Ya per mi cañero si na Ya pima nyuta, ya penda nyuto ga bile bile Ya per mi cañero si na Incha kulan, ya pima cuña, ya pira yinyi Ya per mi cañero si na Incha kulan, ya pima cuña, ya penda cuño gato yere que Ya per mi cañero si na Y chakuna, nyo pima que haga bile bile Chaber, mi tanyero, sina Usi chaber, mana papa Usi chaber, mi mana Ime chunya, mayue yoko Ime mara, ane mani Kiki wita, ya tundo Uzi na be, uzi na Uzi, shiri, uzi chaber Ngima na mama Uzi chaber, uzi ya Uzi yo, bebe, uzi kete Nikanye, mita nikanye Awataska nikanye Stivo nikanye, hato jengi nikanye Aposo nikanye, una bejo bile Tera mwalo, mi mageno Tera mwalo, mi mana Tera mwalo, ini chunya Tera mwalo Nikanye, choji nikanye ya wa Mugyambo nikanye, mugenya nikanye Atapita nikanye, mugwela nikanye ya wa Tera mwalo, nabi mageno Tera mwalo, erana Tera mwalo, mi mondi nena Tera mwalo Yee Mwono 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 Gracias.